Alcaldía de Esmeraldas Al iniciar el noveno mes del año la Unidad Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del municipio de Esmeraldas se encuentra trabajando para brindar un servicio oportuno a los ciudadanos que deben realizar sus trámites antes que finalice el año René Díaz, titular de esta unidad, nos indica que al momento el trabajo se desarrolla tratando de minimizar los inconvenientes ocasionados por la lentitud del sistema Tenemos los inconvenientes normales, los de siempre, aquellos que son de una u otra manera irresponsabilidad de los usuarios de que tenemos demoras en la presentación por cuanto dejamos siempre para lo último los trámites de revisión y matriculación esto no es solamente en el ámbito local sino también a nivel nacional por cual congestiona, colapsa el sistema y se pone relativamente lento Se hace el llamado a la ciudadanía a no dejar para lo último los trámites pertinentes a la revisión y matriculación de sus vehículos para de esa manera evitar las multas que genera el sistema a quienes no cumplen con el cronograma establecido Nosotros tenemos evidencia que los primeros días de cada mes relativamente los turnos son vacíos a partir de las 11 de la mañana ya se atienden a pocos usuarios no existe mucha afluencia de usuarios, lo que evidencia, lo que le manifiesto o sea dejamos siempre para lo último sobre todo atender estos temas de revisión y matriculación vehicular Juntos construimos una Esmeraldas al mundo, Alcaldía de Esmeraldas